Toma Rivarola de primera intención para José Juan Hernández, vienen a marcarle rápidamente, se trata de Víctor Salas, José Juan tiene apoyo atrás, lo aprovecha con Marcelino Bernal, después al servicio que rechaza Osvaldo Sánchez, cuando Hernán Gómez se levanta la pelota, ahí quedó nada más, cuando Hernán Gómez muy cerca de abrir el marcador aquí en Pachuca. Salió Osvaldo Sánchez, me parece que hay confusión al momento de ir por la pelota, la suelta Osvaldo y Pablo Hernán que la eleva y está muy cerca de conseguir el primer gol del partido, se estorbó con la defensiva, Osvaldo Sánchez a un balón que le venía a Franco. Y ahora viene el tiro de esquina Pablo Hernán, no se produce el cabezazo ofensivo, desde atrás Soto, a un lado de la portería el manotazo de Osvaldo Sánchez para mandarla hacia afuera, muchas emociones de ese lado Carlos Moreno. Sí, el que le estorba a Osvaldo Sánchez es Nacho Hierro, posteriormente viene el tiro de esquina, extraordinario el tiro del Tico Soto y está presionando Pachuca, ya se levanta el señor Kiss, está muy nervioso en este arranque de partido. El cabezazo defensivo es de Braulio Luna que también bajó a marcar, recuperación de Ribarola para Pablo Hernán Gómez, después el cambio de juego para José Juan Hernández, problemas en la recepción y Carlos Espínola que envía el balón lo más lejos posible, sale el arquero Jesús Alfaro, abanica peligrosamente la pelota, va por ella, Baez también, en qué problema Andrés se metió el arquero del Pachuca. Sí, porque no era una jugada tan complicada, o sea, era un balón en el que obviamente comenzaba a sentir presión de Richard Baez, pero tuvo tiempo perfecto para despejar sin ningún problema, le pegó muy mal a la pelota, se estaba metido en un grave problema. El arranque es mucho mejor por parte del equipo local, tiene más tiempo la pelota, tiene más llegadas de gol, al Pachuca se le ve motivado y de medio campo hacia el frente, todavía no aparecen Caballero y Jafet. Lo que está haciendo Pablo Hernán Gómez es importantísimo y él solo tiene preocupado toda la defensa del América. Beto Rodríguez. Estrellando la pelota de Rodrigo Lara, viene a buscar a Bravo y la luna, también Manuel Vídeo que la deja pasar, aquí está Memo Vázquez con Beto Rodríguez, la apertura para Gabriel Caballero. Se desmarca ya Pablo Hernán Gómez por ese mismo costado derecho, no puede pasar, sin embargo Gabriel Caballero le quita bien la pelota, Cuauhtémoc Blanco la baja y recibe falta. Me parece que, merecidamente, activo de tarjeta amarillo para Manuel Vídeo, muy cerca de ti Carlos. Sí, una jugada donde estaba muy cerca, el árbitro no dudó en sacar la tarjeta, la primera del partido para el 99, Manuel Vídeo. Sí, la falta al tobillo de Cuauhtémoc Blanco, bien Gilberto Argelar, Roberto, ¿qué te pareció? Sí, tarjeta amarilla indudablemente, sí es. Memo Vázquez, viene otra vez Pachuca, una serie de forzajeos ahí en medio terreno y falta sobre Alejandro Gladía, la cometió Víctor Salas. Quiso cobrar rápido Guillermo Rivarola, Marcelino Bernal abriendo para José Juan Hernández, tres están entrando a la área esperando el servicio. José Juan en la diagonal, alarga demasiado la pelota, le sale al paso Alberto García Aspe y bien América saliendo por este flanco con Germán Villa. Cuauhtémoc abierto por esa misma banda, ya aparece en su pantalla. Villa dejándola a Cuauhtémoc, Braulo y Espino le están dentro de la área, el servicio frontal fácil para el arquero Jesús Alfaro que se queda con ella. Ya tenemos casi un cuarto de hora de esta primera mitad que se está yendo rapidísimo. Atractivo este inicio de partido. Caballero, Memo Vázquez esquiva, luego no fue por la pelota Alberto García Aspe con Germán Villa. La pelota para Cuauhtémoc Blanco, cuidado con él, Cuauhtémoc con el servicio, después Rivarola, otra vez Cuauhtémoc parando con mucha categoría la pelota. Atrás para Aspe, el rechaza que es hacia adentro y Braulio Luna está consiguiendo el primer gol del partido. A los 15 minutos y medio, el América le pone número al marcador en ese disparo que finalmente hace contacto en Braulio Luna y termina adentro. América toma ventaja cuando Pachuca, Pachuca se había acercado más a André Barín. Sí, otra vez Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Blanco tiene mucho que ver en esta jugada luego del rechace. La saga del Pachuca no puede cortar, Cuauhtémoc le pone un buen toque a Alberto García Aspe que le pega mal a la pelota. Y bueno, después del contacto de Aspe, Braulio desvía el balón, se lo pone a palo contrario a Jesús Alfaro. El América está ganando, creo que en la primera de peligro que había tenido en todo el partido. Sí, seguro, seguro que es la primera. Roberto, ¿cómo es Junco? Excelente Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Como siempre sigue siendo fundamental en el ataque americanista, pero lo que mencionaba hace rato ya tiene quien lo acompaña. O sea, Báez, Luna, García Aspe que estaban desde antes pero que no jugaron el torneo anterior como han jugado en el inicio de este. Ya se incorporan más al ataque, ya complementan esa riqueza ofensiva que antes corría a cargo exclusivamente de Cuauhtémoc Blanco. Se apoya bien en García Aspe, este no le pega bien a la pelota. Y el mérito de Braulio Luna es estar atento para desviar a donde nunca podía llegar el torneo. Hay tarjeta amarilla para Alberto García Aspe por esta falta. Y creo que además porque ya es la cuarta que cometen el partido. Alejandro Galería, no se puede acomodar la pelota. Rechaza que toma ahora Braulio Luna, el autor del único gol que llevamos en el partido. Aquí está Braulio. Se equivocó. Una entrega demasiado abierta y demasiado larga para Cuauhtémoc Blanco que la pedía más adelantada y al centro. Ya venía sacando ventaja sobre sus marcadores. Gracias. Gracias.